Permítaseme recordar brevemente a recientemente fallecido Manuel Perdomo, cronista de Filgas, que tanto visitó a la Virgen y que ya está con él. Efectivamente. El municipio de Filgas que también viene con una amplia participación, con ellos su alcalde Manuel Baez, ahí vemos también como el alcalde de Perón ha ido a recibirles como a todas las corporaciones que se acercan hasta esta plaza de Nuestra Señora la Virgen del Pino. Desde el Castañero Gordo hasta esta plaza transcurre La Romería. Aquí viene la carreta de Filgas con el grupo Buchito de Café y el cuerpo de baile de Miguel Gil. Y van a ofrecer Tanganillo Santo Domingo y Tajaraste. A la carreta le han dado el nombre de Aperos de Labranza, siempre teniendo presente el pasado de esta tierra. Y el edificio del Ayuntamiento. Y el edificio del Ayuntamiento, efectivamente. Vemos como los animales tiraban de la carreta, ya se para y empiezan a descargar con todo lo que traen para ofrecérselo a la Virgen. Importante destacar los alimentos no perecederos que las carreras traen y que luego se entregan a distintos centros que lo necesitan. Entre ellos, Cáritas. La imagen de la Virgen del Pino que sigue recibiendo a cuantos romeros y peregrinos llegan hasta aquí deseosos de encontrarse con ella. Cáritas. 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 Ahora, por acá. No baila los ojos con mucha alegría Este es el tango de la florida No baila los ojos con mucha alegría 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 No baila los ojos con mucha alegría